El Wendigo, a veces también referido como Wendigo, una entidad introducida en el relato homónimo de Algernon Blackwood. Fue adaptado posteriormente como primigenio. Wendigo es una criatura mítica de las leyendas algonquinas. Algunos sostienen que se trata de un espíritu que, en determinadas circunstancias, logra materializarse e incluso poseer el cuerpo de un ser humano. Casi siempre el Wendigo es descrito como un ser diabólico, aunque nadie, salvo sus víctimas, saben cómo es realmente. El Wendigo se anuncia en el aire, se presiente como un viento que paraliza la naturaleza durante los meses de invierno. Nunca de... Nombre Wendigo es el nombre que designa a un monstruo del folclore de algunos pueblos nativos americanos. En algunas historias se dice que era un cazador que se perdió en el bosque, y que fue maldecido por consumir carne humana. En otros es un espíritu asociado al viento que se manifieste. Los vientos de sus ataques, salvo, quizás, sus huellas. Algunos sostienen que el Wendigo toma de la mano a sus víctimas y las obliga a correr a la par suya. Las zancadas, cada vez más espaciadas, denuncian una velocidad anormal para un ser bipero. Las pisadas humanas pronto se deshacen. Está como un ser monstruoso y esquelético que come musgo. El mito del Wendigo se usaba para explicar las desapariciones de personas en el bosque, a los que devoraba o raptaba. El Wendigo es un ser de gran tamaño, esquelético y demacrado, de grandes garas y, según algunos, bastado. En la nieve, incapaces de seguirle el paso, hasta que ambas se pierden entre los árboles. Otros afirman que el final de su rastro indica el lugar preciso en donde el Wendigo elevó por los aires a su víctima, acaso para devorarla en las heladas fronteras del cielo. El Wendigo es una criatura insaciable. Nada puede desviarlo de su deseo atroz por comer carne humana. En este sentido, nos recuerda a los viejos vampiros de las leyendas europeas, quienes prescindían del refinamiento y la elegancia del romano. Tiene las extremidades adaptadas para poder dar grandes saltos, e incluso algunos dicen que tiene alas. El Wendigo vive en las proximidades del lago de las 50 islas, y se dice que el monstruo se acerca a aquellos que se pierden en el bosque. Si responden a su llamada, el Wendigo les conduce en un vertiginoso viaje hacia su guarida. Los humanos a los que hace esto suelen perder los pies, que se les calcinan por la eleva. Sin embargo, es posible que no sea el cuerpo lo que mute, sino que lo que ocurra es que el monstruo extraiga. El alma de sus cautivos y las introduzca en un nuevo cuerpo, ya que a veces reaparece el hombre. Velocidad, pero el Wendigo les da unos nuevos idénticos a los suyos propios. Además, el aspecto del afectado en general, se distorsiona hasta convertirse en la viva imagen del Wendigo. El Wendigo es un símbolo de la avaricia del hombre blanco, un ser incorporeo, traslúcido, que no parece atado a las leyes de la naturaleza, a sus ciclos y cambios estacionales. Y que, en cambio, es gobernado por una insaciable voracidad por cosas que no necesita realmente. El hombre raptado en su aspecto original, pero despojado de personalidad y mente, como un cascarón vacío. Sin espíritu, pues este último se fue con el Wendigo. Esto posiblemente fue lo que ocurrió con Joseph T. Fago. Que fue llamado por la bestia relato fundamental sobre la criatura. No fue escrita ex profeso como una historia del universo novecraftiano. Pero se la considera miembro de pleno derecho del mismo. Normalmente se dice que Wendigo es como llaman los indígenas de Itacoa. Sin embargo, el comportamiento del Wendigo no se parece al de Itacoa. En algunos relatos se dice que son parientes, cosa que suena más razonable. Tal vez la denominación de Itacoa. ¡Suscríbete al canal! El Wendigo se debe a una confusión de los cultistas, que asociaron a ambas deidades creyendo que eran un solo ente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡No es un animal! No me gusta. Ok, ok, ok. Ok, f***. Ok, f***. Ok, go, 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 go! ¡F***! They are cold. Y ahora. The Cowboy Mer08, un saludo y adiós y como dice Triline. Triline.